Con amor, con amor, locura Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que me has hecho con esa mirada que me mata No te vayas del olvido mi amor No habrá nadie que no pueda reemplazar Esos besos tuyos, todas tus caricias que me matan No entiendo el por qué tú te llevas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, sabes bien quién soy yo Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida, cálmame este dolor Para Rosy, Yaro y Mala Con todo el amor Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que me has hecho con esa mirada que me mata No entiendo el por qué tú te llevas O habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, sabes bien quién soy yo Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida, cálmame este dolor Para Jerónimo y Aydan Los quiero Vicky Roca Oh, Paco Hoy, vieja Lo del juego Metalé, 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 metalé Quiero estar contigo siempre Llévame al mundo con esa gente Donde existe la noche Ahí quiero estar Quiero mirarte ciegamente Y abrazarte profundo por siempre Y también hacerte en amor y nunca parar Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Por la noche iré a buscarte Para besarte, para tocarte Todo tu beso cuerpo Siento la pasión Siento que tus manos frías Van recorriendo toda mi mejilla Y me despierto de este sueño que no era real Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce amor Oh, mi dulce niña Oh, mi dulce niña Y me despierto de este sueño que no era real Para vos, Norma, mi Es tarde a la noche Ella busca aquel vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta ¿Te veo bien? Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto era amor Así Así y alto Por amor Por amor Tiempo de retorno Tiempo de retorno Dijo malestar Le doy La llave del auto Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En sus ojos hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto era amor Para Chiche Luis Y el Chino Lo del Fuego Para Barbeitor Quiero saber Cómo estás vos Cuánto ha pasado De esa noche de amor Que yo te vi Que juramos Amarnos por siempre Te extraño más Y logro sentir Tiemblo de miedo Cuando estás junto a mí Tú me dejaste No entiendo el porqué Amor Tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío No te puedo borrar Solo sé que lloré Solo sé que lloré No voy a mentirte Te llevaste mi vida Te llevaste mi amor Y si ya no me quieres Por favor Dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor dime Por qué me dejaste Por qué me dejaste Por qué me dejaste Por qué me dejaste Mi amor Te llevaste mi vida Te llevaste mi vida Y si ya no me dejaste Por favor dímelo No voy a llorar No voy a sufrir Solo por favor dime Por qué me dejaste Por qué me dejaste Por qué me dejaste Mi amor ¡Locura! ¡Locura! ¡Ay ya! Con amor Con amor Con amor Con amor Decime cómo le explico A mi corazón lo perdido Sé que la culpa fue mía Y yo quien abrió esta herida No merezco lo que tengo Voy perdiendo por ser terco Veo tu angustia llorando Veo tu angustia llorando Partiéndose en mil pedazos En mil pedazos Cuántas noches de gira Días llenos de melancolía Mi casa sin voz se ve tan vacía Sé que tu amor fue tan sincero Perdón el mío fue tan traicionero ¡Guau! ¡Media! 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 ¡Media naranja! ¡Media! 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 Sé que me extrañarás, te extrañaré también, me duele decirlo Muchos años de pasión, que me acostumbré, esta rutina que es un vicio Es la mejor decisión, que mantuvimos los dos Así eres tú, así soy yo, nunca supimos marcar la relación Así eres tú, así soy yo, solo al principio un amor de verdad, amor de verdad Música Mientes al decir que necesitas de mi amor, que me quieres, que me amas como yo Mientes, no me importa si de mi lado te vas, yo prefiero convivir con el dolor Mientes cuando dices que te vas, de una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así, te ves con otro que seguro le mientes Mientes también, nunca lo pude imaginar que tu amor era infiel Mientes también, mientes también, fue una locura lastimar mi corazón Querirlo así Música Ahora vete por favor Música Aguante, aguante, amor y lucha Música Dani Toca, toca, toca Música Mientes cuando dices que te vas, de una amiga hablar cosas de mujeres Música Pero sé muy bien que no es así, te ves con otro que seguro le mientes Mientes también, nunca lo pude imaginar que tu amor era infiel Mientes también, fue una locura lastimar en mi corazón Mientes también, nunca lo pude imaginar que tu amor era infiel Música Música Ahora vete por favor Música 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 No puede haber, donde la encontraría, otra mujer, igual que tu, no puede haber, desgracia semejante, 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 no puede haber, desgracia semejante. Otra mujer, igual que tú Con iguales emociones, con las expresiones Que en otra sonrisa no vería yo Con esa mirada atenta a mi diferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía, la capacidad De aguantar el ritmo de cada dos De mi mal humor, de mi mal humor Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Locura Y me falta cada noche Toda tu manía Aunque más enorme eran siglas mías Y me falta tu mirada Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Justo sobre ti Parece claro que Si no existe me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Por amor Con amor Con amor Yo sé que tú te has ido por ahí Con otro amor También sé que es difícil para ti Porque los dos Vivimos todo Todo lo que un amor puede vivir Cuántas palabras Cuántas caricias Cuánta pasión Cuánta verdad Cuántas sonrisas Que hoy se acabaron Esas promesas Que nos dijimos una vez Los dos Yo te voy a amar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Sé que tú te has ido por ahí Con otro amor También sé que es difícil para ti Porque los dos Vivimos todo Todo lo que un amor puede vivir Cuántas palabras Cuántas caricias Cuánta pasión Cuánta verdad Cuántas sonrisas Que hoy se acabaron Esas promesas Esas promesas Que nos dijimos una vez Los dos Yo te voy a amar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Yo te voy a amar Te voy a cuidar Por siempre Por siempre Hoy se terminó Esta historia de amor Por siempre Por siempre Por siempre Por amor Por amor Por amor No entiendo mi amor Porque te has ido De mi vida Tú sabes que lloré Y te lloro noche y día Me consume el dolor Cuando pienso en tu carita Sé que tú puedes verme Y allí cerca del sol Y yo cuido Y yo cuido Y tus cosas De tu habitación Y tú eres Ese ángel Que cuida de mí Yo te iré Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Me me fuiste Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Aquella canción De amor Y otra vez Con un pico Y una pala Desesperado Quiero escuchar tu voz En esta casa Solo hay soledad Por eso quiero irme Lejos de aquí Por eso duermo Para poder soñarte Y de mirada No poder arrancarte Estás aquí Estás aquí Yo te iré Yo te iré Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Aquella canción Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Aquella canción Yo te iré a buscar Ya no aguanto más Te me fuiste Y ya no volverás Y te abrazaré También cantaremos Juntitos Laerenz Juntos El 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 Gracias.